Muy satisfecho con la intervención de mis compañeros, yo cada vez estoy más orgulloso de Carta Abierta. En tanto tiempo de mi distancia creo que es la primera vez que tengo esta sensación de gran afecto, de gran comprensión de mis compañeros, con todos los matices, porque desde la posición de Alejandro, la excelente intervención de Borky, Guillermo Bierba, Josami, todos ellos, Jimmy, Testero ahora. Yo primero quiero resaltar algo que instuyo, mi nivel de capacitación no me permite aprovechar totalmente la intervención de Pepe, pero creo que detrás de la intervención de Pepe hay como un señalamiento hacia que en la política y en la intervención de la gente en la política a través del voto, no es el principio de realidad el que necesariamente juega, sino también hay muchos tánatos, hay mucho instinto de muerte, hay muchos problemas que van mucho más allá de la comprensión consciente del tema. Pero en realidad yo decidí intervenir, pese a que soy reacio, a hablar después de una elección, porque creo que en realidad uno por la positiva aporta poco, hablo de entrada, y por la negativa puede darle argumentos a la oposición. Yo hay algo que quería decir y que hasta ahora no lo han dicho con claridad. A mí me queda, de esta etapa, posterior a la elección del domingo, me queda la sensación de que estamos omitiendo un tema que para mí es el más preocupante de todos. El más preocupante es que creo que la corporación mediática y los grandes poderes económicos, más que preocuparse del 2015 en términos electorales, tienen la decisión de escarmentar a la democracia. Tienen la decisión, y así lo dice el vocero principal de estos medios en su última intervención, en su programa del domingo. Dice, señora, si usted no piensa un poco, acá viene el caos. Y a partir de ahí lo repiten todos los siguientes de los medios hegemónicos. Creo, porque en realidad a mí mientras la democracia, mientras la voto, mientras no hay espíritu comandando el país, torturando y matando como hicieron, bueno, todo lo demás es superable. No puede ganar una elección, pero nosotros le podemos ganar la otra. Pero me da la impresión de que siguiendo la línea que hay en toda la región, acá se trata de una intervención norteamericana cada vez más clara, de desestabilizar y no en el sentido solamente político. No han reconocido al gobierno de Maduro todavía. Quiere decir, todo bien, tenemos que luchar, tenemos... Yo estoy seguro que en octubre vamos a revertir estos números, pero nítidamente, pero no perdamos de vista que detrás de esto lo que puede haber es un intento concreto de terminar de una vez por todas con la ilusión de la gente de elegir a sus gobernantes y que estos gobernantes salen en gobiernos populares. Nada más, compañeros.